¡Hola chicos y hola chicas de youtube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y como se podrán dar cuenta, este Terraria no es normal como lo vemos ahora Déjame te explico cómo logré hacer esto, lo que tengo en pantalla Por cierto, un saludazo, creo que no conocían al gato de los directos Mira, lo muevo con Q y E Aunque si no movió las manos habré quedado como un payaso en este momento ¿Cómo logré esto? Muy fácil, con un pack de texturas estarán diciendo ¿Pero de dónde lo descargaste? ¿Cómo le hago para yo tener igual mi Terraria como el tuyo? Bien chicos, yo ya tenía este video, ya lo estaba grabando Pero no le había dado play, así que valió madre todo lo que dije Así que... ¿Está grabando? ¿Estamos grabando? Sí, perfectamente Así que te explico cómo llegar al workshop de Terraria Te muestro un workshop de un juego Esto recauda todos los texture packs que hay de la comunidad O... Bueno, en este caso son mapas, texture packs y música que también crea la gente Así que aquí te da a escoger entre mapas de aventura, de golf y de corrupción Bla, 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 bla Y aquí packs de textura, de Terraria, de mods de Terraria, de populares y bla, bla, bla Ahorita no hay muchos, por así decirlo, porque acaba de salir Para entrar en el workshop de Terraria es muy fácil Te vas a tu biblioteca, te vas al Terraria, que yo lo tengo en ejecución Te vas a estos tres puntitos que tienes aquí Y aquí dice Workshop Y ya entrarías al workshop de Terraria Así que hoy te voy a mostrar unos cuantos packs de texturas que hay en Terraria Así comienzo, mostrándote el primero que ya tenemos aquí Que es el de Terraria, el de Minecraft Edition Hay algunos que cambian todo completamente el juego Y hay otros que solamente unos cuantos enemigos, unos cuantos jefes y todo eso Aquí ya carga todo el pack de texturas Como vemos es muy diferente Entramos aquí Ah, amigo, bueno, aquí ya hay bastante, bastante variedad Como ven la barra de herramientas también está cambiada Creo que lo tapa mi gato Creo que lo tapa el gato, pero también está cambiada Tienen que creanme, créanme por favor El mapa, la vida Es un mapa de texturas con el que jugaría, la verdad A ver si hay un estado de pelea para ver a los jefes por aquí ¿Dónde están los jefes? Están aquí A ver si podemos pelear Oh, mira Oh, mira Los invocadores están bastante cool Aunque me gustaría que también se pudiera implementar en el... ¿Cómo se llama? Con un... Oh, sí es cierto, el inventario Bueno, creo que lo tapa el gato otra vez Puto gato Lo está tapando todo, pero... Oh, 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 oh Mira, también cambia el mapa Cambia todo esto Como ven Las hogueras Ah, las hogueras del... 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 También salen Las flechas ardientes No se parecen tanto a las del Minecraft Banco de trabajo Que... Que es una mesa de crafteo Las monedas de cobre Y las de plata Que tienen... No sé por qué tienen los colores cambiados La verdad Yo quiero ver si en algún momento puedo... Puede invocarla Eh, no, no puedo matarla Ah, pues qué mal Otra vez Un fail más A mi lista de fails Es una lástima Que no puedo hacerlo de noche Bueno, en teoría Sí te puedo... Podría hacerlo de noche Pero... Qué hueva Ahorita Qué hueva Esperar hasta la noche Bla, 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 bla Así que vamos a invocar A la Rey Lysline No puedo Ay, no me digas Que este mundo No está en hard mode No me digas eso En serio Eh, pues vámonos a otro mundo En que sí está en hard mode Entonces, pues Me llevo estas cositas Me llevo los invocadores Así que vámonos A ver, encontré otro mundo Que se supone Sí está en hard mode Creo Pero vean Este mundazo Que se cargaron Se llama pylons No sé qué Eh... Es también de los primeros Pero vean Este pequeño mundo Cómo se ve De bien Eh... Cómo se ve De bien Esta madre Cómo habrán hecho A la Emperatriz Me da mucha curiosidad Eh... Ah, es que no está No está en hard mode Esta madre Seguramente Tampoco está en hard mode No, tampoco está en hard mode Una lástima Pero como ven Pues podemos ver Texturas de los árboles Los enemigos También están Aquí Ah... Oh, los cactus Del fondo También me gusta Me gusta Me gusta bastante Cómo cargó aquí El pack de texturas Entonces bueno Vámonos al siguiente Pack de texturas Bueno, ya tenemos Cargado el segundo Pack de texturas Eh... Al principio No hay mucho Pero como ven Si va cambiando Un poquito El logo Del juego Ah... Descargué El... El oficial Del señor Este Que ya habíamos visto Cómo se llamaba Que no me acuerdo Cómo se llama Vamos a descargar El Pylons Y... Esta madre Como ven Al inicio Pues si hay un poco De cambio En los bloques Se ven como un poquito Más plásticos Como los vemos A ver si salen Enemigos Mmm... Oh, fe... Fuck, fuck Está muy realista ¿No? Ah... Ese putazo Que le metí Que... Oh, fuck Está muy realista ¿No? Me gusta Me gusta bastante Cómo se ve Ve el conejo El conejo El... Más que nada De la iluminación También se dan cuenta Que es como un poquito Más tenue Ahora ¿Te gustan los videos De Furio M? A mí también Toma Mira, no sé Ah, no sé Porque tengo Me gusta bastante Cómo se ve Wow No sé qué sea esto Pero... Pero las texturas Le quedan muy bien A este mapa Eh... Así que... Uf Uf Esto sí se ve Bastante futurista Con este texture pack No sé cómo se vería Con el de Minecraft También Ya me dio curiosidad Cómo se ve Con el de Minecraft Esto Todo esto Wow Es que este... Este pack de texturas Será para este mapa Porque queda tan bien Porque ve O sea, esto se queda plata Y toda esta onda O... Bueno, a lo mejor así lo pintó él Este spot previene El... Que se contamine Hola, buenos días Oh, shit Cómo caminaba la araña, ¿no? Qué tonto Todo porque le di Pero cómo caminaba la araña Se veía bien tétrico Ese pedo ¿Ven los enemigos Como que caminan Un poco más fluido? A ver si encontramos Otra araña Para que la vean A ver, arañita Arañita A ver, vamos a ver Qué hay del lado izquierdo Uh, qué bien queda esto, eh Se ve muy bien El que hizo este mapa Sabe construir Pero a la perfección Y sabe lo que hace Sabe cómo quedan las cosas bien El pájaro no tiene Mucha diferencia Los árboles Y a los árboles Se vean un poquito más café ¿Ustedes qué opinan? Fuck Me encantaría Aprender a construir Así Pero Mis dos neuronas No me dan para tanto Así que vamos a ver El siguiente texture pack Ya no tengo mucho tiempo Así que este Lo vamos a enseñar rápido Aparte Creo que este Este no es muy grande Vamos a entrar otra vez Esto Y el de pylons Este Wow Wow El cambio que hace Como podemos ver Pues cambia todos los árboles Del terrario En plástico También el suelo Me gustaría ver Cómo Cómo se ve Cuando lo picas ¿Dónde me pico? Aquí lo tengo Cómo se ve Cuando lo picas O sea Oh Si sigue estando Pues de plástico Esta madre Entonces Me gusta Me gusta bastante Cómo se ve Creo que lo que más Más se nota Son los árboles Y el suelo Pero en sí Pues vean Esta Pues el resplandor diurno Esto no cambia mucho Bueno Los cactus sí Los enemigos No creo que cambien nada Más que los bloques Pues de plástico Esto sí No se ve tan bien Como yo creía Oigan ¿Se dan cuenta Que los Los NPC Estos ya se Buquearon Se quedaron así? Porque parecen Los NPC De Del Ahí del Minecraft Pero Pero ya no tengo El texto pack de Minecraft No estamos olvidando algo Yo creo que Nada Creo que se ve Un poquito más Pues más liso El juego Nada más Fuera de eso Yo creo que no No veo nada Nada más Fuera de todo esto Así que Bueno chicos Yo creo que Lo voy a dejar Hasta aquí Este video Vamos a Miren Como ven Los enemigos No cambian Creo que nada Es que con el Texture pack Que tengo Bueno Con este texture pack Como que no logro Diferenciar muy bien Y aparte Ya pasamos por Algunos Entonces no sabría Diferenciar entre los Slimes Yo creo que Creo que sí Tienen su pequeño Cambio Se ven un poquito Obviamente más Plásticos Como dice El texture pack Pero la verdad No apostaría Nada Así que chicos Yo creo que Lo vamos a dejarlo Hasta aquí Nos vemos En el siguiente video Si quieren Que haga También Un video Del workshop Pero de Mapas Terraria Que como ven Está este Que es una cosa Magnífica Y como este Hay varios Creo que Más de Texture packs Hay muchos más Mapas Que podríamos Explorar Así que Nos vemos Para la próxima Un saludo a todos Muchas gracias Por ver el video De hoy Nos vemos En un futuro Y Creo que no tengo Nada más que decir Muchas gracias A los miembros Del canal Como siempre Entonces También aquí Les dejo Su apartado Muchas gracias por Seguir apoyándome Son los mejores Nos vemos En un futuro Un saludo a todos Y Bye ¡Suscríbete al canal!